Hola, ¿qué tal? Mis amados hermanos y amigos, qué bendición es una vez más estar con ustedes hoy aquí. Estamos en Port St. Lucie y estoy caminando un rato alrededor del área del hotel donde estamos quedándonos la pastora Kenia y un servidor y nos toca predicar en una gloriosa iglesia. Usted puede ver el flyer ahí en nuestro Facebook, en nuestro YouTube y también en nuestro Instagram. Así que en nuestros muros aparece ese glorioso flyer. Hoy estaremos predicando en la senda aquí en Port St. Lucie, una iglesia preciosa que pastorean dos pastores gloriosos. Déjeme decirle dos grandes personas y amigos que son de bendición. Ahorita vienen a buscarme para ir por ahí, dar una vuelta, orar juntos, luego comer, ya que estamos en este ayuno de 21 días, pero estamos entregando temprano los días de trabajo, de ardua labor, como en el día de hoy, que estamos de viaje. No obstante, seguimos con esa actitud de oración y hoy, cuando primeramente empezamos a orar, Kenia y yo, lo que recibí en mi corazón fue, ora por tu ciudad. O sea, estamos hoy en Port St. Lucie, yo oro por Port St. Lucie, claro está, pero es tu responsabilidad, tu orar por tu ciudad. Doy gracias a mi hija Damaris Robles, amén, una pastora gloriosa. La bendigo. A Daniel Minaya, bless you. ¿Quién más está con nosotros? Mayra Marmolejos, que siempre está con nosotros, también una intercesora tremenda, que Dios nos ha regalado, desde el principio de nuestro ministerio, la bendecimos. Bueno, tenemos que, como decimos en inglés, to cope with the changes in the sun, the shade. Vamos, estamos bregando aquí con los cambios, verdad, del sol. Todavía no soy un experto en el uso de las luces, especialmente la gran luz de Dios, pero vamos a tratar de doblar por aquí, a ver si encontramos. Creo que me van a estar viendo mejor. Sí, a Damaris, también bendecimos a Damaris. A Cecilia Aquino, te bendecimos. Hace mucho que no, estamos cerca, no te veo. Bueno, vamos entonces a ustedes que son de Nueva York, por tal vez la mayoría de personas que mencioné de esa gloriosa iglesia de Heavenly Vision. Repito, estamos en Port St. Lucie, vamos a predicar hoy en la senda, mañana, el domingo. Y los pastores Aníbal y Ada son dos pastores preciosos que Dios nos ha dado como amigos y estamos aquí para bendecirlo a ellos y su congregación. Pero estoy orando por su ciudad. En esta ciudad, tengo otros amigos que tienen gloriosas iglesias. Amén. Está Príncipe de Paz, que pastorea un gran hombre de Dios, un obispo con revelación de la palabra de Dios. nuestro hermano Pastor Ureña. Y también hay una gloriosa iglesia que pastorea un joven que conozco prácticamente desde niño, Israel Martínez, un hombre agresivo en la palabra y en lo que él hace para Dios, lo que aprendió de su padre, el gran Manuel Martínez. Le bendecimos a todos. Y está, bueno, está una familia mía, mis amigos, Marcos y Diana Capellán, con sus dos hijas, que son tremendas, también el Señor. Damos gracias por Marsha, que es una tremenda predicadora. Fue la primera niña presentada en nuestra iglesia. La primera niña que yo presenté hoy es una gran predicadora internacional. Y está su hermana Ana Rita. Bless you both. Si me están mirando. Bueno, aquí vamos caminando y orando por esta ciudad de Port St. Lucie en el día de hoy, no dejo de orar por mi gran ciudad de Nueva York, mi ciudad casa, mi ciudad cuna es San Pedro de Macorís en República Dominicana, pero imagínese, me he criado en Nueva York. Ya voy para 52 años en Nueva York. Hay gente que me dice, no, pastor, pero usted parece un muchachón. Gracias por su amor. Pero ya son 64 que tenemos y déjenme decirle, estoy contento porque yo debí haber muerto antes de los 30. Yo mismo lo profeticé. Pero Dios me bendijo con larga vida y todavía tenemos mucha vida por delante. Bless you, Ruth. Bendecimos también a Lisette. Siempre está conmigo Lisette. Tengo que hacer una placa, un trofeo o algo. A tía y a otras hermanas que no fallan en este chat. Bueno, aquí hay una iglesia gloriosa que se llama Christ Fellowship. Sí, Christ Fellowship. Pueden ver el rótulo. Estamos rodeados de palmeras. Amén. Muchas palmas. Tengan paciencia conmigo con esta transmisión porque estoy viendo que me está fallando el internet. No sé por qué, pero sigan adelante. Está un poco débil la señal. Déjeme caminar de nuevo hacia el área del hotel. Bueno, ora por tu ciudad. ¿De dónde viene este tema? Este tema viene de la lectura de Jonás capítulo 1 donde el Señor le dice a él que vaya a Nínive y que le predique a esa ciudad para que esa ciudad se arrepienta. y el hombre como sabemos se vuelve un disidente. El hombre se vuelve un fugitivo de la presencia de Dios y entonces va hacia una ciudad que Dios no lo mandó a Tarsis. pero en la mar ustedes pueden leer después hay el capítulo uno de de Jonás Jonás entonces causa que esa barca sufriera y esa gente que va con él oye la historia de Jonás que le está corriendo a Dios lo echan a la mar y viene un pez muy grande echa un blum y se lo tragó. No sabemos si fue que conocemos ahora un pez que Dios preparó el mismo ese día especial es tu ciudad. Mucha gente habla de Nueva York mucha gente sale corriendo de Nueva York mucha gente se muda de Nueva York mucha gente son enviados fuera de Nueva York pero en mi caso todavía no estamos allí y naturalmente estamos en obediencia a Dios pastoreamos en Nueva York vivimos en Nueva York nos hemos criado en Nueva York entonces esa es mi ciudad de asignación y como ustedes saben salimos a orar por las calles oramos por los aires oramos por las aguas oramos en todo Nueva York porque es nuestro lugar de asignación y la oración es que bueno en Nueva York noten que digo aquí en Nueva York como que estoy allá pero estamos en Port St. Lucie Florida personas en tu nombre oh Dios oh gloria a tu nombre señor que todo Port St. Lucie oiga que Jesucristo es el señor que todo Port St. Lucie escuche que Jesús es Dios y que le sirvan porque Jesús es la puerta de la salvación Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por el gracias señor te bendecimos en el nombre de Jesús te honramos te damos gracias no hay otro como tú ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra solo tú eres el señor solo tú eres Dios gracias aleluya y seguimos orando ora tú por tu ciudad escribe el nombre de tu ciudad en este muro o en este live escribe en esta hora para que los demás también te ayuden a orar por tu ciudad tal vez eres de Cali Colombia o de Bogotá de Bucaramanga de donde seas escribe ahí tal vez eres de San Juan Puerto Rico o de Isabela ya mi mi ciudad favorita en Puerto Rico porque allá me recibieron en el 1996 fue mi primer lugar donde el oficial de libertad me permitió ir gloria a Dios aleluya gloria a tu nombre padre no sé no sé si estamos en línea todavía pero yo voy a seguir sigo adelante bendiciendo cada uno de ustedes en verdad yo me gozo estas conversaciones aquí en entre tú y Dios la verdad del caso es que el Señor del Cielo me ha dado este privilegio me ha concedido este gran privilegio lo cuento como un privilegio grande amén de poder estar con ustedes aquí dando gracias a Dios damos gracias también por Rosa del Carmen Marchena Leslie Pereira María de la Cruz todos ustedes le bendecimos en verdad no voy a poder moverme mucho para que ustedes vean todo este glorioso paraíso miren ahí las palmeras gloria a Dios y aquí nos estamos quedando Kenny y yo le bendecimos un hotel muy bonito este pero a mí lo que me interesa es que tú entiendas que tenemos que orar por nuestra ciudad no estoy viendo nombres de ciudades aquí por favor escríbame el nombre de la ciudad damos gracias por mi hermana de antaño una amiga fiel Francisca Pérez Rivas te bendecimos en verdad gracias amén República Dominicana estás en República Dominicana pero tu ciudad es Santo Domingo la capital porque sé donde vives hemos estado allá te bendecimos Francis en el nombre de Jesús Señor nos levantamos en fe en esta hora entendiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes nos levantamos en fe y oramos Señor por Santo Domingo de Guzmán capital de la República Dominicana y ciudad donde vive Francis Nani gracias por Columbus Ohio Señor donde está Prophet D Daniel Minaya te bendigo por él en el nombre de Jesús te damos gracias sí dígame su ciudad dígame su ciudad yo sé que la mayoría de ustedes es de Nueva York la ciudad más linda del mundo damos gracias a nuestro Dios por Nueva York gracias Señor te bendecimos en el nombre de Jesús a ti la honra la gloria la alabanza Señor y nos levantamos en fe en esta hora orando por cada ciudad en Norteamérica si esa preciosa bandera que usted ve allá atrás cada bandera es linda amén cada bandera es preciosa porque representa un pueblo representa una nación representa personas que se han arriesgado por la liberación la libertad de su ciudad y nosotros ahora mismo Señor estamos orando por las ciudades yo oro por esta ciudad por Port St. Lucie Florida en el nombre de Jesús Señor un avivamiento pido para toda esta área en tu nombre Dios pido en el nombre de Jesús Señor que los jóvenes sean jóvenes que te oyen a ti jóvenes oh Dios que te sirven a ti en espíritu y en verdad gracias te doy gracias te doy Señor en el nombre de Jesús ahora me informa Nani que oremos por su familia ya que falleció en Miami Florida a mi Florida a el sobrino wow murió padre en el nombre de Jesús te honramos por este joven señor murió muy joven murió muy joven nuestras condolencias cada uno de ustedes en su ciudad natal escriba el nombre ahí es si oramos en esta hora en el nombre de Jesús no seamos como Jonás que predicamos en contra de él y hacemos peor a veces excúsenme que le diga la verdad pero por lo menos Jonás se arrepintió luego que el pez se lo tragó y hay algunos de nosotros que el pez nos vomita de nuevo en la misma ciudad de asignación en la misma en la plena voluntad de Dios y no hacemos mucho nos revelamos pero en esta hora oramos señor que hay obediencia aquí en Port St. Lucie que hay obediencia en Nueva York que haya fe en Nueva York en el nombre de Jesús gracias te damos señor padre según oramos en esta ciudad y por esta ciudad según oramos señor o Dios oramos en el nombre de Jesús que cada persona que está bajo el sonido de mi voz cada persona que escuche este mensaje cada persona que participe en esta oración recibe el impacto tuyo en el nombre de Jesús si por favor dele like dele share como estamos escribiendo ahí dele like dele share enví estrellas en el nombre de Jesús haga algo para que continuemos hacia adelante esto nos anima a seguir hacia adelante aunque nuestro mayor ánimo es que el señor nos llamó y entendemos que estamos en obediencia haciendo lo que él dice estamos orando en esta hora si oramos también por Ecuador ahora en el nombre de Jesús de donde es Fanny Fanny de que ciudad eres escríbeme la ciudad ahí gloria a Dios ok Fanny está pasando por un momento muy difícil oremos todos oremos todos en esta hora Fanny en el nombre de Jesús recibe recibe el toque de Dios en esta hora Fanny él es tu padre y él te ama gracias damos a Dios por tu vida gracias damos por Catherine Linares te bendecimos en el nombre de Jesús toda esta gente que está ahora mismo bajo el sonido de mi voz quiero decirle a ustedes que aunque yo falle en ver su nombre luego cuando repaso reviso yo veo su nombre allí veo su petición y lo mismo le he dado el derecho de hacer a nuestros atalayas o sea nuestros hermanos y hermanas que oran en la iglesia hay personas orando en esta misma hora hay un grupo todos los días de lunes a viernes sábado domingo siete días de la semana damos gracias a Dios por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús ahora estamos orando también Evelyn orando por tu ciudad en el nombre de Jesús y oramos por el estado de Nueva Jersey en el nombre de Jesús gracias te damos Señor Raymond Kiara he's like he's my homeboy from New York Raymond we bless New York in the mighty name of Jesus even though I'm in Port St. Lucie right now we are praying for New York as well we are praying for this huge big city that is growing is developing and we also pray for the traditional capital of the world New York City hallelujah gracias te damos padre por estas grandes ciudades en el nombre de Jesús Rosa del Carmen oramos también contigo en el nombre de Jesús oramos por cada uno de ustedes que estas ciudades se arrepientan y vengan a los pies de Cristo así como Nínive se arrepintió en aquellos tiempos así se arrepienten el día de hoy aunque 100 años después el profeta Naún estaba de nuevo reprendiendo a Nínive por su pecado pero en esta hora declaramos que hoy Nínive recibe a Cristo y declaramos que hoy Nueva York recibe a Cristo declaramos que hoy aquí mismo en Port St. Lucie ocurren milagros señor esta gloriosa noche en el nombre de Jesús en la iglesia de la senda padre yo sé señor que los pastores Aníbal y Ada han hecho el llamado pero yo lo hago nuevamente que la gente se dé cita allí en el nombre de Jesús le voy a pedir a Evelyn que cuida de nosotros en Facebook a que por favor ponga el flyer de nuevo para que la gente lo vea y la gente sepa cuál es la dirección exacta amén y de ahí envíen allí a sus amigos familiares a todos inviten a todo el que pueda porque algo va a suceder en estos próximos tres días estaremos hablando de que Dios hace grandes cosas si Dios hace grandes cosas y damos gracias a Dios por el Dios que él es aleluya Bárbara oramos por tu ciudad también en el nombre de Jesús vamos hermanos escriban los nombres de esas ciudades para que nosotros continuemos adelante orando por tu ciudad ora por tu ciudad es tu responsabilidad tu orar por tu ciudad ora por tu ciudad para que se convierta ora por tu ciudad para que se arrepienta ora por tu ciudad si estamos orando por Columbus Ohio oramos por Cincinnati Ohio oramos en esta hora en el nombre de Jesús para que esas grandes ciudades Cleveland Ohio vengan a los pies de Cristo gracias te damos Señor gloria a tu nombre oramos por Barranquilla Colombia en el nombre de Jesús esa ciudad costeña la bendecimos en tu nombre Dios y así mismo le digo a ustedes que yo tengo un mapa del mundo entero y hay veces bueno ustedes han visto fotos tal vez le doy vuelta a ese mapa y pongo mis manos sobre cada continente sobre cada país sobre cada ciudad en el nombre de Jesús Aleluya gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo bueno continúa orando por tu ciudad y recuerda Jesucristo es el Señor Él es el único Salvador el apóstol Pablo y Silas le dijeron al carcelero que no conocía al Señor cuando él dijo Señor que puedo hacer yo para ser salvo ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa así mismo tú eres salvo en esta hora en el nombre de Jesús si hoy estamos felices y contentos es porque el Señor nos ha salvado es porque el Señor nos ha libertado y hoy nos ha constituido siervos de él para orar por las naciones así que estamos orando en esta hora por las naciones gracias por esas estrellas que enviaron ahí sigan enviando estrellas sigan enviando saludos sigan posteando el nombre de su ciudad porque estamos orando por las ciudades en el día de hoy déle like déle share para que otros también sean impactados por este glorioso mensaje amén su hermano y amigo Salvador Sabino bendiciendo su vida gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo bueno Evelyn está haciendo un anuncio ahí venga nuestra activación apostólica y profética que se celebrará este mismo mes de septiembre el 24 del 24 al 25 viernes y sábado y luego el domingo estaremos ahí también pero mayormente viernes y sábado en Clinton de Wheat High School Clinton de Wheat High School entonces allí estará con nosotros nuestro amigo un predicador internacional que Dios está usando poderosamente el pastor Juan Carlos Harrigan Juan Carlos Harrigan y también estará con nosotros una adoradora tremenda damos gracias por ella también bueno he llamado a Tony varias veces si él me ve que me llame pero gracias damos por Egleida Egleida Belear una mujer de Dios que Dios ha levantado en este tiempo yo la vi desde sus inicios y dije wow esa muchacha es una estrella y así ha sido en el día de hoy bueno gracias a ustedes por enviar estrellas también así es que activación es un es un evento anual que tenemos donde se reúnen miles de personas activación amén y después de la pandemia esta es la primera vez que la vamos a celebrar activación para más información ustedes pueden llamar ese número que aparece en pantalla el 718 220 8124 llamen ahora mismo porque esto es por boletos 718 220 8124 amén llamen allí y dígale yo quiero ser parte de activación apostólica y profética con el pastor Juan Carlos Harrigan con la adoradora de Dios Egleida Belear y con los pastores sabinos le bendecimos le amamos sigan adelante mis hermanos porque Dios es bueno aquí desde Port St. Lucie continuamos orando por estas calles excusen que estuve un poco limitado porque no sé cuando corría fuera del área del hotel entonces se me caía la transmisión les bendigo los amo en el nombre de Jesús bye bye ora por tu ciudad para que se convierta a Cristo Kiso 2 4 3 4 5 5 6 6